¿Qué hice? ¡Nadie en medio! ¡Nadie en medio! Uno marcado Marcado ¡Nadie en medio! ¡Ellete! ¡Entra a ti! I'm buying Reloading Reloading Concheto Concheto El enemigo está encontrado El enemigo está encontrado El enemigo está encontrado Cascado Pájate, Pájate Dejaron fuera a los Reina Está abierto, está abierto Pase, pase esa forma Fuerte Ya Estás temorando mucho Pásale un siglo Muy bueno Que lindo Que lindo Yo te puedo asegurar que hay una cosa grandiosa Tan hermosa Que lindo Es una cosa de lobo No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pasa uno a los dos? ¡Joder! No voy a decir nada, me voy a comportar Ahora no Sí, ojo de que en esa pared Sage te la pueden saltar Ponela un poquito más atrás Lo que acabó, lo que... No, no, le erró todo, le erró todo Pero le puede errar, ya está Erró, no nos vamos a poner a pelear ahora, ya está Son horribles estos pibes, no podemos perder Nunca contra esta gente, me voy a olvidar Pero hay tipos donde los ves? Se ponen encima la escalera y... Sabes que te vienen por un lado solo Vale... Estás por aquí Un Tommy to the right ¡Sure! ¡Suelto! ¿Cargaste la puerta o no? Tenés todo arriba muchacho Nada, no lo sé Este juego insólito, no me puedo sentar así, me duele la pierna Tuvieron que hacer retake, el retake hicieron con escopete, yo me tendría que ir tirando para atrás Pero como no había nadie y el muro estaba mal puesto, iban a pasar igual, yo me equivoqué Ahora lo que acaba de pasar recién amigo, mirá Mirá, 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 perdón ¿Dónde está? No ¿Quién es muqueada medio muchacho? ¿Nuestro...? No, no, no dije nada, no tenemos... No, no, es de ellos No, 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 no Hay 2B Mateo una baranda Hey Jardín, me escuché Hey Jardín, me escuché Hey Jardín, me escuché Puerta No No querré amigo, no querré Eh está loco él, brin, aquí él ganó pedazo de pancho de mierda ¿Tenemos jet? No tenemos jet ¿Tenemos raíz? No tenemos raíz ¿Cómo rompemos el piso? No podemos romper ¿Quién es holdear hasta que se vaya el boom? Entramos fácil No tenemos ¡Vale! 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 El pecho está medio No pasea, eh Dio Rotan, se agradece Vamos, vamos Enemies spoilt Pasar rápido Ya canceló Un enemigo remaining Madre 80, le saqué No me la pierdan muchachos, jueguen juntos Estaba subiendo ¿Dónde tenemos? Lo viste Lo viste Está arriba, está arriba Salí ahí, Sage Murieron los dos, no importa, no importa No Él no murió, bro ¿Quieres serioso? Tengo Esta gente rota de una, así que si hacemos fake hacen lo que hicieron recién Dejan todo Van corriendo de una O esperamos que se vayan los humos para entrar O mandamos dos A y nos mandamos B, como hicieron recién bro Vamos a ver Estoy listo Pero No Es Zení Pero Neste Paso No 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 Os ¿Estamos en el cielo? ¿Puedo ir al jardín o al cielo? No llegué, ¿eh? A la mía. No llegué, no llegué, ya sabía que no llegué. Misty, malo, malo. ¡Maf, malo, malo! No, no llegué, no llegué. Mira a mí, y sé que estoy de tu lado. Reloading! ¡Fight! 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 Quiero andar, ¿de la AFK? ojo el rusia atrás, rey, te da tu vuelta ahora hay que rotar por CT tenemos tres mirando a medio tres mirando a medio vamos a pasar a de una el moquea cielo y puerta hay 120 le saque boluda, la concha de tu madre uno en cielo, uno en arriba jueguen tranquilo que los busquen ellos junto con el ¡Suscríbete al canal! ¡Está la Jeta acá clavando, mira mío! Creo que hay un Oceifer fuera ¡Tres ahí en A! ¡Tres ahí en B! ¡Tres en B! ¿Está puyendo un Oceifer? Muy bien defendido, muy bien defendido Muy bien defendido Boos Vuelta ¡Gracias! No voy a chocar el RIMP. Puedo poner el pie así, amigo. Baranda, baranda, tiene uno. Le doy el salto. Bien, le saqué. Medio. Cepher juega el RIMP. Joder, seguramente hay un cielo. No se junten, no se pueden parar en el mismo lugar, muchachos. Sepárense. No se junten, no se pueden parar en el mismo lugar, muchachos. Esa está perfecto. Nadie está mirando puertas, si pasan por puertas te matan de una. Que fue lo que pasó. Pasaron. Un generador o un G. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Un enemigo restante. No tocó la bomba. Ah, yo no lo escuché, por lo menos. Bien, muchachos, bien. ¿Qué hizo? No sé. Lo jugo. Van a jugar siempre dos, uno, dos, nomás. Yo opino que lo mejor es atacar a la... Si, lo que pasa es que como son uno menos habría que descontar, si o si, si no nos vamos a entrar Si, 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 descontemos y ahí pasemos a la yo creo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes para revivir amigo, ah estamos en el culo del mundo, no dije nada Porque no sabe usar el arma, no sabe, tiene miedo viste Puerta Reburtaron al Phoenix o no? Ahora dale el reporte La última ronda antes del switch No podemos comprar productos después de esto Pide amigo, pide 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 Bueno igual tenemos 5 de ataque Si, pero... No, no, bastante bien ahora, ahora cuando nos toque defender Ya está, no pasa nada muchachos, no podemos mostrar nada Embarraza El reporte y nada No pasa nada Me voy a parar a revivir eh ¡Y ultierno! ¡Squatre! 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 ¡Shadows traveling! Venía para revivir, eh Volvete Sage Y utero ¡Squatre! la camara del peta ahi arriba ahi no tenia esto murio porque me estan por ir a despertar habria que rotar eh rotemo rotemo que lo me siga perpade cover going out 30 seconds left esta en el humo llego de pedo eh una bala un enemigo resta un enemigo resta un enemigo resta un enemigo resta claro claro yo voy medio y vaya omen a combo yo voy medio de ultima roto para para acá con 6 si ustedes llegan a escuchar roten de 1 porque acá lamentablemente no podemos aguantar somos 4 ¡Suscríbete! Escuché como uno o dos personas más. Cuidado, medio, medio. ¿Bomba medio? A casa, amigo. Esto es el TB. Esto es el TB. A casa. Eh, me chupan la ver. Nos ganamos. Nos salvamos. Nos rushamos, ¿no? Pasa nada. 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 No. No. Plantando nada mucho. Plantate uno, bien. Spike planted. In sight. Haring the vision. Reloading. Un enemigo remaining. Saca, saca. No. Lo pusiaba, Sage. Lo pusiaba. Lo pusiaba. Te acabo, te acabo. Puedo volar. Agarralo vos, Sage. Agarralo vos. Para revivir. Agarralo. Y vos ves que te llegan a rushear A. Y podés salir del sight mejor. Por ahí cubrir A de arriba. ¿Por qué? Porque si vos podés salir del sight podemos hacer retakes. Si a vos te matan somos 3 contra 5. No vamos a tener... No vamos a ganarla. Si me podés muyquear medio, mejor. Están embogeando A. ¿Embogeame en medio? ¿Embogea en medio? Creo que pasa nada, eh. Si, pasó lo ayer. 117 en medio. No, se volvieron, se volvieron. Se volvieron, se volvieron. Se volvieron al T. Si, si. Es que hay tiempo. Un vasco que puede haber gente a medio. Espa, que somos poquitos. Iba a hacer un fail, los pajeros. Hay uno acá encima, a mi derecha. Un enemigo. Se volvieron a boat. Un enemigo. A su. Se volvieron. Viene igual, viene igual, viene igual Yo creo que van a tratar de hacer eso mismo Donde descuenten van a pasar eh, no tires el muro todavía No tires el muro, dejame que tire un tiro y después tiralo Tíralo, tíralo, tíralo porque está en medio, no hay nada acá Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Yo estoy mirando medio, no pasa nada todavía No pasa nada todavía para ti escucho medio ya estar en medio ojo ya está en medio, saca el armadista en web 30 segundos uno que se vuelva plantando A tranquilo, tranquilo, esperalo y hagan retake los 3 puntos no plantaron todavía plantaron B plantaron B tienes que revivir tienes que revivir no, no podía no 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 subió, 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 subió subió vuelve subió 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 yo tengo operator pasame ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Lo mismo, déjame, tiro un tirito y después le pones... ¡Snaf them out! ¡Suscríbete! Se tepeo, se tepeo CT Se tepeo, eh... Se volvió, se volvió, se volvió Sí, seguro Mirame en medio No, no tengo, no tengo medio Baquea, baquea para allá no más ¿Hay gente en el jardín? ¿Pasándola? ¿Qué ventana? Spike plantado Cover going out ¡Ah! Hay 12 minutos Tengo que entrar clavando... Mira, no puedo entrar mirando así, amigo Guardá, nomás Los bajos van a ser hacia el menos uno de nosotros No tengo muro ¿Quieres probar? Eh, me faltan 100 Ah, me hubiera pedido si yo te he comprado, boludo No, da igual, da igual Para ti, hermanita Con humo medio no veo nada ¿Qué? Michelle pushá I know exactly where you are Uno medio Por muerte por ahí ¿Qué? Cuidado, Marqué también ¿ experience of honour Quick cost Hubo Uno medio A la diapositiva ¿Qué? Al også Un nivel pero no tengo para ese paquete, no se que fue medio, medio venga, uno por lo más escuchaste? está en B, están por entrada B el reclado rompe el muro rotaron, rotaron, rotaron rotaron, ojo está en tanden separece 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 ¡Vamos! ¡Andy! ¡Fuchado! ¡Fuchado! Bien jugado Ata día a día, ahora quedan dos rondas amigo ¿Te falta una para ulti o ya tenes ulti? No, yo tengo, yo tengo Ok, lo agarro yo Piqué aca, piqué aca Si, si, ahí va No, voy a adelantar La jet viene ah Vas a ver la jet Toma el punto, toma el punto Reina No pasa nada plantando ah Spike plantado Mirá a vos loco, está ahí Ahí la derecha, tu derecha Fuera Debe estar abajo del coso, blu Generador del ultimo, menos 70 Se fue para puerta Se fue para puerta Bajo cielo Preparate para el fuego La gana, la gana, la gana No voy a morir aquí Muy bien amigos, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien El enemigo solo parece compuesto Tengo para comprar, ¿eh? Tiene una historia diferente Siste Ok Ah, pensé que no era tostadita Con un quesito o algo No me toqué el codo Nada, 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 es medio Hay uno parece que acá Hay uno parece que acá Hay uno parece que acá La jet de pokea Contré la jet a No estás si querés No mentes, ¿te vio? No pasó nadie me di todavía No pasó nada, eh Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Como una baranda creo El tema es que nos quedamos sin tiempo, amigo Ah, generado ¿Qué va a ir? Ay, qué sale, amigo Bien mal estado Viene igual, viene igual Agarra medio homen, yo voy a Dale Baby, si quieres breach y... Te sacas, te doy pantero Es que hay que encontrar Escucho mucho en medio Tenemos que ir en el medio Paso al medio Tengo por lo menos dos en el medio Acá está la concha de tu madre Vamos que la ganamos con 4 amigo Vamos que la ganamos con 4 Jugando en CT y los petes de mierda En CT estamos jugando, que vergüenza amigo No cantemos victoria antes de Vos podes creer que están jugando en CT baiteando todo boludo No tienen un peso encima eh, vale Están en medio No se mueran al pedo ¿Se volkearon en medio? ¿Están esvolkeando B? Rompe el muro acá, acá, acá Rota, rota, rota Pasó la ayer A la izquierda, a la derecha Estamos todos juntos muchachos No se mueran al pedo No se mueran al pedo No se mueran al pedo Está bien, está bien, está bien Ahí está izquierda Bien, guacho, la ganamos con 4 amigo La ganamos con 4 team No se mueran al mes Gracias.